Sí, por más que me quise. La vida aquí dentro no vale nada. ¿Para qué es que te manden para España, para cumplir con España? Sí, sí, sí. Mi mayor deseo porque yo aquí no tengo familia, no tengo... ¿No tienes nada? No tengo... ¿Quién me visite, quién me mande dinero? Fabio sueña con salir vivo de aquí. De una cárcel que se hace llamar La Reforma.